Música Que tal amigos yo soy el Chaka Como estan en este día tan maravilloso Tan glorioso, único y especial Así que bueno ya saben Aquí les vamos a pasar toda la información Tenemos mi página de Chaka y Minx Para que se metan mis panillas, chaquetillas Aquí la tienen, les dejo el link abajo Para que se metan Y pues bueno amigos vamos a comenzar con toda la información Vamos a darle con Tocho Morocho Que buen servicio Vamos a empezar con esta imagen amigos Aquí tenemos la siguiente actualización De la tienda de créditos, aquí vamos a ver esto Vemos aquí que esta como el cam Vemos aquí una, me parece que es una K47 Y de este lado Vemos un personaje Este me parece que es de los personajes chafitas Esos weyes de los lentes En operaciones especiales no se que Esta medio gacho Ahora yo que hago con esta mierda Así que bueno lo tienen para la siguiente actualización Me parece que es para el 25 de este mes Para que le esperen Si quieren este personaje o el arma Ahí la tienen en la imagen Para que la vean mis panillas Vamos a la siguiente imagen amigos Vamos a la siguiente información Vamos a darle con todo mi chaquilla En la siguiente información amigos Tenemos las recompensas del campeonato Así es aquí tenemos todas las armas Así que vamos a verlas Vamos a comenzar con esta arma amigos Que viene siendo una MSMC Aquí la estamos checando Una épica La neta pues no está tan chida No me gustó tanto que digamos Pero bueno ya saben que es de forma gratuita Vamos a la siguiente imagen amigos Vamos a la siguiente imagen Que aquí ya se me perdió la flechita ¿Dónde está la flechita? Y bueno vamos a la siguiente imagen amigos En la siguiente imagen Tenemos esta Chebra 3 También es una épica Este tiene como por ahí pintado algo Así que bueno se ve más o menos No se ve tan fea Se ve chida digamos Está pasable de alguna forma Vamos a la siguiente amigos En la siguiente tenemos esta Holger Esta si está media gacha La neta está media fea Se ven medias feas Este Activation pone un poco más de De creatividad en las skins Ya que están medias gachitas Medias gachonas Así que bueno amigos Pasamos a la siguiente imagen En la siguiente imagen Vemos aquí lo que viene siendo Un pedacito del video del campeonato Aquí vemos el arma La MSMC La épica Aquí está señalada Ahí la estamos checando Así que vamos a la siguiente Para ver que pello me chaca En la siguiente imagen amigos Tenemos esta Tai 25 También es una épica Se ve media chafona Pero bueno Ahí la tienen También es del campeonato Vamos a la siguiente En la siguiente amigos También tenemos esta MP7 Esta también se ve media gachilla Se ve media fea La neta como les digo No están tan buenas Aquí la estamos checando También es una épica Y bueno también es del campeonato Así que la tenemos Vamos a lo siguiente amigos Lo siguiente vamos a darle Vamos a darle más para abajo A ver mi chaca Vamos a ver Mi chaquita Mi chaquita hermoso Pechocho Y bueno amigos Ya para finalizar Pues va a ser un video Muy cortito Solamente les voy a pasar Esta última imagen De los camuflajes Los camuflajes Del campeonato De hecho ya los estuve viendo Si están chidos Están buenos Tienen movimientos Se les ve como electricidad Se ve bastante bien Los camuflajes Aquí vemos esta arma Un M13 Vemos aquí también esta arma Una BK57 Más abajito Vemos este sniper Y bueno ya saben Que sale para el campeonato Se espera que llegue Como a mediados del año Va a estar bueno Tiene copulizazos De forma gratuita Tiene armas Camuflajes Se están poniendo las pilas Aunque yo pienso Que ya es demasiado tarde Ya como que el juego Está Este un poco perdido No sé La gente ya no No le interesan muchas cosas Ya no los veo tan activos Como antes Pero bueno amigos Ahí tenemos toda la información Así que bueno Espero que les haya gustado Este video O que les haya agradado Ya saben Suscríbanse al canal Denle un fuerte like También activa la hincha Campanita de notificaciones Y pues bueno amigos Nos vemos en otro video Hasta lunes Hasta la vista Se volaba Nos vemos Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias.